Esa noche, jugaron con todas las turbinas encendidas. ¡Gol, go, 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 go! ¡Golazo de Colo Colo! ¡Golazo de Colo Colo! Martichotto que no está, a ver si inventaba algo y lo sabe inventar. Lo saca del cópido, ¡recuerdo! ¡Eva soy el abrigo, señores! ¡Golazo de Colo Colo! ¡Sacó la paloma del sombrero grande Martichotto! ¡Levanta el centro en la boca del arco! ¡Emerja el hijo y cobre! ¡El minero que le pega y la pelota en la red! ¡Colo Colo 1! ¡Boca a boca Junior 0! ¡Gol de Martínez para Colo Colo! ¡Los relojes separados a los 18, 18, 18, 18, 18 minutos! ¡Gol en la jornada del muro mental! ¡Las banderas blancas todas al cielo! ¡Las banderas arriba! ¡Las luces de artificio para iluminar a los sermaculos! ¡Colo Colo quiere más! ¡Colo Colo quiere estar prendido las piedras de la Copa Libertadores de América! ¡Arriba viene Martínez! ¡Martínez para Colo Colo! ¡Uno para Colo Colo! ¡Invento de Bartichotto! ¡Golazo de Martínez! ¡Uno para Colo Colo! ¡0 para Boca Junior! ¡La pelota aquí se va de la cancha! ¿Cómo define Martínez? ¡Como las dioses! ¡Este es un gran goleador! ¡Y de aquella emoción a esta otra! ¡Casi de inmediato y tan necesaria! ¡Va la carga con la Colo Colo! ¡Vamos! ¡Pato! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.